Pues ya estoy de regreso, y en la cabina está Dolores Beistegui, ella es directora general del Papalote Museo del Niño. Pues con el gusto de saludarte, Dolores, te damos la bienvenida, muchas gracias. Gracias, Adela, encantada de estar aquí en tu programa. Al contrario, pues justo ahora, ¿no? Inicio de vacaciones, y el Papalote va a ser reinaugurado, el museo. Así es. Yo no puedo dejar de enlazar lo que estamos haciendo en Papalote, con lo que acaba de suceder en Niza, esta barbarie atroz, que deja sin palabra. Papalote lo que buscamos, y ahora aún más con esta gran renovación, es fomentar el diálogo, que los niños y las niñas aprenden a vivir juntos, a respetarse, a enfrentar sus diferencias a través del diálogo, y pensar siempre que sí hay una solución a los conflictos, más allá del enfrentamiento. Pues sí, tienes toda la razón, no se puede dejar de pasar por alto esto que ocurre, ¿no? Yo siempre digo que, porque alguien me escribía hace un rato que, pues si aquí nomás en Tamaulipas pasa eso, que hay muchos muertos, lo sabemos, es una tragedia para nosotros, lo documentamos, en que, pues nunca, nada nos está tan lejano, ni nadie nos es tan ajeno, ¿no? Pues en realidad esto es un golpe a todos, a todo el mundo, a la humanidad, sin duda. A la humanidad y al pensar que el ser humano es dotado de un cerebro y de un corazón, que debería de usarlo. Así es, así es Dolores. Pero en fin, hablando de las buenas noticias... Pues sí, vamos a decir cosas lindas para los niños y las familias. Hablando de las buenas noticias, viene un museo fuera de serie, yo te puedo decir que va a ser el mejor museo de niños en el mundo, aquí en la Ciudad de México, un museo completamente renovado, donde los visitantes podrán reconocer Papalote Museo del Niño, con su famoso Toco Juego Aprendo, ese espacio donde se aprende divirtiéndose, donde se aprende en familia, donde se aprende a través del juego. Pero con una enorme cantidad de oferta nueva y una experiencia que sin duda dejará huella, tanto en los niños, en sus familias, en los maestros y creo que en la ciudad y en el país. Pues sí, sin duda. A ver, ¿se reinauguró? ¿Qué hay nuevo? ¿Qué va a pasar? Bueno, ¿se va a llevar a cabo la reinauguración? El 8 de agosto, en la mañana, se inaugura con el jefe de gobierno y después ya abre sus puertas, abre sus puertas. El museo sigue abierto, esto de hecho ha sido un gran reto, seguir generando una oferta a pesar de esta inmensa y amplia renovación. Pero está abierto ya en su totalidad, la sorpresa va a ser total. Yo creo que los visitantes no dejarán decir ¡guau!, que no deja de ser una palabra corta, pero que expresa el asombro. Y este museo va a generar asombro, a lo largo y a lo ancho, de los casi 16 mil metros de oferta museística que tenemos. Ahora, pero hay cosas nuevas, ¿no? Hay novedades. 100%, yo te diría 100%. Primero, una enorme inversión en infraestructura. Vamos a poder atender el doble de personas, vamos a atender entre 1 millón 200 mil, 1 millón 5 personas al año. Esto necesitaba mejorar la infraestructura para que la experiencia del visitante fuese en todo momento cómoda. Un vestíbulo muchísimo más amplio, un replanteamiento de los espacios, creciendo un 60%, sabiendo que en el bosque de Chapultepec no puedes construir un metro más de cemento. Entonces, el reto que hicimos de la mano con el arquitecto Víctor Legorreta, hijo de Ricardo Legorreta, que construyó ese edificio en 1993, fue inmenso y creo que bien logrado. Dos, un aprovechamiento de los espacios exteriores, casi 6 mil metros de jardines, completamente renovado, donde la experiencia de juego y de aprendizaje es muy nueva y muy innovadora. Y finalmente, adentro, todo lo que sucede dentro del museo, es 100% cambiado. Por supuesto que los visitantes podrán reconocer o podrán seguir utilizando, aprovechando estas exposiciones icónicas, como es el árbol Ramón o Burbujas, pero con una nueva lectura y con mucho más valor agregado, buscando siempre que la experiencia de aprendizaje sea la mejor posible. Ahora, la verdad es que siempre ha sido, desde que abrió sus puertas el museo, pues un éxito, ¿no? La gente, los niños, pero además los papás de los niños, lo hemos disfrutado muchísimo. Así es, ha sido un referente y somos una marca conocida y querida, de lo cual estamos orgullosísimos. En efecto, el poder aprender jugando, el poder aprender divirtiéndose, haciendo a un lado que el aprendizaje tiene que ser necesariamente forzoso, aburrido, castigado, ha sido un éxito. Y más ahora que nunca, donde necesitamos una oferta educativa que inspire, que fomente la innovación, que invite a ir más allá, es absolutamente necesario. Entonces, creo que las familias, los niños, las niñas y los maestros, Adela, que son importantísimos los maestros, son realmente la bisagra de cambio. Encuentren en Papalote herramientas que les va a permitir enseñar de otra manera y desarrollar nuevas competencias en los niños. Pues sí, como siempre, ¿no? Como siempre. Ahora, yo no sé, pues si sea una percepción, de pronto no hay mucho interés por asistir a los museos, excepto que haya unas exposiciones a las que se les hace mucha promoción, mucha publicidad. Son exposiciones, pues muy fuera de serie, ¿no? Sin embargo, creo que no pasa lo mismo con el Museo Papalote, ¿no? Con el Papalote Museo del Niño. Así es, fíjate que hemos sido muy afortunados. Yo creo que hay dos razones. Primero, porque los papás, sobre todo los papás de hoy día, que normalmente, o la mayoría de los casos, ambos trabajan, cuando tienen tiempo en familia lo valoran enormemente y quieren que sea un tiempo excepcional. Entonces, ¿dónde encontrar un lugar seguro? Donde toda la familia la va a pasar bien. Donde se van a tejer experiencias familiares que se van a poder seguir discutiendo en los días y semanas posteriores a la visita. Y eso es lo que te da Papalote. Un espacio donde puedes estar fácilmente cuatro o cinco horas haciendo, experimentando cosas absolutamente novedosas, absolutamente increíbles, donde a lo largo y a lo ancho del museo se cuentan historias, historias que es que se quedan grabadas porque las experiencias se viven emocionalmente y esas son las que más impactan siempre. Entonces, sí, en efecto, a diferencia de muchos otros espacios, somos una oferta muy bien valorada por las familias. Y justamente porque tenemos esa responsabilidad, no queríamos instalarnos en una zona de confort y que quisimos invertir una gran cantidad de dinero y de esfuerzo para que este espacio siga siendo el espacio preferido de las familias mexicanas. Y así ha sido. Oye, este verano, ¿qué tienen previsto? Horarios, etcétera. Mira, primero, en una primera etapa, que es de ahora, el sábado, sí, a partir del sábado 16 de julio hasta el viernes, hasta el sábado 5 de agosto, tendremos una oferta previa a la inauguración, una oferta donde invitamos nuestros visitantes a conocer los espacios exteriores que ya estarán abiertos, a vivir parte de una gran experiencia que se llama Laboratorio de Ideas, que tenemos en una versión más chica, pero que tendremos disponible para nuestros visitantes. Por supuesto, las películas del domo y de la megapantalla. Con los horarios de verano, que es de 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, todos los días. Y a partir del 8 de agosto, ahora sí, nuestro museo con su capacidad total, con todas las sorpresas, y que todavía quedará un rato más de vacaciones donde los niños lo puedan aprovechar. Súper, súper. Oye, Dolores, se habla de que habrá nuevas sedes del museo, ¿es cierto? En Iztapalapa. Ah, qué padre. En efecto, pero pues esto, ojalá me invites a hablar de este proyecto muy ambicioso pronto, porque es un proyecto sobre el cual estamos trabajando, también de la mano del gobierno del sitio federal, y que pronto ya empezará a construirse y estará terminado para el fin del año que entra. Súper, cuando tú me digas, me va a encantar, eres bienvenida, me da una pena enorme no haberte podido recibir personalmente, pero estoy... Pero se oye tu voz, se siente tu presencia. Qué bueno. Así que estoy encantada de estar aquí contigo. Y espero que mi calidez, porque me gusta mucho que nos hayas acompañado. Y tu calidez, por supuesto. Muchas gracias. Que te recuperes pronto y nos vengas a visitar. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Dolores Beiste, y es directora general del Papalote Museo del Niño, que se reinaugura este próximo 8 de agosto. Súper para los niños, es de los grandes museos que hay en este país. Vamos a hacer una pausa.